Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu lectura de futuro inmediato en el amor, futuro inmediato en tu finanza, en tu carrera. Vamos a ver, dulzura, qué viene para ti en un futuro inmediato, en tu vida amorosa y a nivel laboral. Esto es para ser Luna Ascendente y Venus en Acuario. Te recuerdo, Acuario, que es una lectura general. Tómalo que resuene contigo lo demás, suéltalo al universo, Acuario. Recuerda que para una lectura privada conmigo, debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites, los precios, cómo realizo mis lecturas privadas, Acuario. Vamos a ver tus energías, cielo. Pensar y justicia. Mira, me encanta dulzura porque viene justicia divina para ti, tu buen karma. Guau, mi amor, mira, tu buen karma, corazón. No sé de quién te alejaste, no sé de quién decidiste, te arriesgaste y te fuiste a hacer tu vida hacia otro lado. No sé si fue que te alejaste de un alma gemela o, mi amor, la decisión que tomaste de alejarte de un lugar, de alguien, pues, esa decisión te está llevando, mi amor, nada más y nada menos que alinearte con tu alma, tu llama gemela, Acuario. Acuario, miel y leche, dulzura, guau, guau, sí, tú te fuiste de un lugar que no era para ti, que no era para ti. Tenías miedo, tal vez inseguridades, por eso la carta de arriesgarte, pero dejaste de pensarlo y de pensarlo y de pensarlo. Y si no lo has hecho, si no lo has hecho, cielo, créeme que vas a dejar de pensarlo porque la carta que te cayó fue pensar. Es posible que tú estés pensando eso, dejar a alguien donde tú no eres feliz o algo donde tú no eres feliz, un entorno. Y eso, mi corazón, si ya conoces a tu alma, tu llama gemela, vas por él, vas por ella. O sea, si no la conoces, el irte de ahí, de ese lugar donde tú no eres feliz, donde tú no estás bien, Acuario, te va a alinear nada más y nada menos, mi amor, que con tu llama gemela. Y si ya la conoces, hacia donde te vas es con ella. O sea, te arriesga a dejar algo, a alguien que no es para ti, para irte con tu llama gemela, corazón, tu alma gemela, justicia. Esto no está ocurriendo porque sí, dulzura. Esto está siendo divinamente guiado a que tú lo hagas, Acuario. Te están guiando, Acuario. Vamos a ver, mi amor, que viene en un futuro inmediato para mis amadísimos Acuarianos en el amor. La emperatriz, que es una carta que me habla de fertilidad, de abundancia, de sentirte un hombre y una mujer plena, en la plenitud total, dulzura, seguridad. A lo mejor por eso mi vida te decide alejarte de un lugar donde tú te vas de un lugar a otro. Y a donde te va, mi amor, es hacia la felicidad. Es con alguien donde tú sabes que es la persona que tú amas, con quien tú quieres estar. Y si es solo, mi amor, sola, te vas a un lugar que tú sabes, mi vida, que vas a estar tranquila, tranquilo, en paz, donde nada ni nadie te va a agobiar, te va a drenar a nivel energético. Porque ya tienes las fuerzas, Acuario, para ir por lo que tú quieres, mi amor. Y lo que me encanta, dulzura, es que no lo ha dicho con nadie. Vas a hacer esto de una manera discreta. No sé si es para que no te lo vayan a bolcotear o sencillamente vas a dejar a mucha gente sorprendida. No sé por qué me dijeron a mucha gente sorprendida. Parece que hay personas a tu alrededor, sobre todo alguien, que creía que tú jamás ibas a ser capaz de salir de donde te vas. Parece que alguien no pensó nunca que tú ibas a ser capaz de tomar esa decisión. Y me dijeron que vas a dejar a mucha gente boquiabierta. No sé si es que eres un acuariano que aguantaste mucho o soportaste mucho a alguien o un entorno. Pero, mi amor, vas a dejar a personas boquiabierta. No a una, a varias. Parece que no pensaron que tú vas a sorprender porque es que esto es como que... Es como que se van a enterar de tu decisión cuando te vean partir. Se enteran de tu decisión cuando te vean partir. Y estás siendo divinamente guiado. Tú no estás haciendo esto con ninguna malas intenciones. Simplemente te están guiando a hacerlo así. Reina de basto. ¿Qué me habla? Te lo dije. Te están guiando. La reina de basto es una mujer, un hombre. No importa si eres hombre, muy intuitivo. Tiene una intuición muy elevada. Es la brujita del tarot, mi amor. Te lo dije. Te está dejando guiar. Te están guiando y tú te estás dejando. Mira cómo me apareces acá. Eres un signo de aire, mi amor. Y me aparece como acá tus energías en fuego. Bastos. Caballo de basto. Reina de basto. Te está dejando guiar, mi corazón. Ya no vas a estar más estancado. Y guau, sabiduría. Sabiduría. Yo lo sentí desde el principio. Tú dejas a una pareja y te va con alguien más. Tú dejas a alguien y te va con alguien, acuario. Tú le das la espalda. Guau. No sé por qué me dijeron a este verdugo, a esta verdugo. No sé. Hombre o mujer. Pero fue la palabra que me dijeron. No sé por qué dijeron verdugo, verduga. Hombre o mujer. Aplíquenlo. Pero tú le das la espalda. Y tú, mi amor. No sé si al principal, la principal que vas a dejar boquiabierta. Porque pensaba que te tenía sometido, sometida. Es a esta persona. Pero no solo nada más a esta persona. También a otras personas. Y te vas con alguien más, dulzura. Alguien más que tú sabes que esa persona es nada más y nada menos que tú llamas, gemela. Y te vas aquí a vivir esta vida abundante, mi amor. Fertilidad, la emperatriz. Rey de flecha. Aquí estás, mi corazón. Guau. Sí. Yo sabía. Rey de flecha. Yo te sabía. Rey de flecha. O sea, rey de espada. As de copa. Y sabiduría. Tú les das la espalda a alguien y te vas con tu copa. Iniciar de nuevo una nueva vida con alguien que tú amas. Con alguien que tú tienes una conexión de alma, de llama, gemela. Nadie te va a detener. Nadie te va a retener. Nadie. Lo estás haciendo de una manera discreta, mi amor, porque estás siendo divinamente guiado, guiada a hacerlo así, acuario. Y tal vez para que nadie intente siquiera convencerte de hacer lo contrario. Porque has decidido darle la espalda. No sé por qué me dijeron a este verdugo, a esta verduga. No sé si es que esta persona te sometía, te manipulaba, no sé qué coño. Pero, mi amor, tú lo has hecho discreta para que nadie se le ocurra siquiera quererme convencer de hacer lo contrario. O sea, mi amor, te vas. Y cuando te vean salir con tus cosas, mi vida, guau. Me dijeron que como el loco, que te vas como el loco. O sea, creo que hay un acuario ahí que sale de un lugar simplemente con lo que lleva puesto y algo más. Eso es todo lo que te lleva. Porque cuando dije, cuando te vean salir de tu casa con tus cosas, me dijeron, se va como el loco. Pero no como el loco porque te vas sin pensarlo. No, mi amor. Esto tú lo has pensado bastante. Esto tú lo has pensado bastante. Esto qué vas a hacer. Lo has pensado bastante. Pero me dijeron como el loco porque te vas ligero. O sea, si eres un hombre o una mujer. Por ejemplo, nosotras las mujeres que cuando estamos en pareja nos llevamos todo. Apenas dejamos las cuatro paredes. Tú no vas a hacer eso, mi amor. Tú te vas apenas, tal vez te lleve tu ropa y lo que lleves puesto. Veo, me dijeron así que te vas así como ligero, ligera, como el loco. Vamos a ver. Yo hice eso hace, va a ser dos años que yo hice eso. Lo más pesado que saqué de mi ex casa, lo más pesado que saqué fue mi mesa de trabajo. Eso fue lo más pesado. Ay, hay un acuario ahí que... Yo no soy acuario, pero... Hay un acuario que parece que va a ser lo mismo que hice yo. Nadie se esperaba esto. Nadie. Sobre todo, el padre de mis hijos no se esperaba esa decisión que yo tomé. A nivel laboral, mi amor. Emperador, acuario. Eres un líder. Eres una líder. Y este liderazgo que tiene, mi amor, te está llevando hacia una estabilidad económica. Tienes una seguridad enorme. O sea, estás listo para abrir la puerta de tu negocio. Estás listo para pedir ese aumento, ese ascenso, porque eres un líder. Eres una líder, mi amor. Así te ven en la empresa en que trabaja. Y si tienes tu propia empresa, así te ve tu personal como el líder, mi amor, de ellos. La líder de ellos. Tienes una manera de manejar tu empresa o donde tú trabajas. De llevar, si trabajas con un equipo y tú lo lideras, que te admiran. Eres muy admirado, admirada. No sé por qué me hablan con este emperador de que tú eres muy admirado, muy admirada en la empresa en que trabaja. O en tu propia empresa si la tienes. Te admiran. Te admiran. Wow. Y rey de basto. ¿Qué me habla, mi amor? De acción. O sea, es fuego total. Eres energía de aire, mi amor, acuario. Y es fuego total, dulzura. Aquí me hablan del cinco de copa y los enamorados. No sé, no sé, acuario, si fue que te enamoraste en tu trabajo y sufriste mucho en tu trabajo por alguien de quien te enamoraste. Esta persona que ahora tú te va o sencillamente mi vida, esta persona y tú se separaron por problema de trabajo. Pero mi corazón, prepárate porque mira, te llega el momento de tú ser feliz con esta persona. Te llega el momento, mi amor. Así que prepárate, cielo. Siento un acuario que ha sufrido mucho por causa de amor. En tu vida económica, todo magnífico, maravilloso. Eres un hombre, una mujer admirada en tu, en esa empresa en que trabaja o en tu empresa si la tiene. Pero donde has estado un poquitín más es a nivel amoroso, viviendo una vida que ni siquiera es tuya. Pero por fin parece que te das cuenta. Deja de sufrir, de lamentarte. Y te das cuenta que tienes ahí la oportunidad de ser feliz. Y es cuando te vas. Es cuando te vas. Y vuelvo y te digo, vas a dejar a mucho boqui abierta porque no se esperaba esta actitud tuya. Rey de basto, reina de basto, fuerte energía de fuego en tu carta, corazón. Acuario, hasta aquí te lo dejo, mi amor. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otro que si lo haga. Recuerda, mi vida, ir por Instagram, LunaDebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Ahora, pícale al link que está debajo del video que te va a llevar directo, Acuario. También debajo del video está mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto te voy a dar toda la información y los precios que necesites sobre mis lecturas privadas. Te quiero un chorro, Acuario. Bye, mi amor.